Más de 612.000 exámenes de PCR se han realizado desde marzo en el país. Sin embargo, aún existen algunas dificultades en el testeo, por eso surgen algunas ideas y alternativas para detectar casos positivos y también sospechosos. Es la cifra positiva del balance que día a día entregan las autoridades respecto al COVID-19, con más de 612.000 exámenes de PCR. Chile es uno de los países que más pruebas ha realizado en la región. Las últimas 24 horas se informaron por parte de los laboratorios 13.442 exámenes. El problema es que, aún así, esta cifra podría ser insuficiente para detectar y aislar todos los casos activos. Desde el Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería proponen testear a grupos de pacientes al mismo tiempo, permitiendo optimizar los exámenes PCR disponibles. Para testear a un grupo de, por ejemplo, 1.000 individuos, Entonces, vamos a requerir, en vez de ocupar 1.000 test, podemos ocupar números mucho más reducidos, por ejemplo, de 500, 400, 200 en promedio. Una técnica que también han aplicado otros países como Israel o Luxemburgo. La idea es sumar las muestras de un número determinado de pacientes, analizarlas en conjunto y luego poder separarlos por grupos. Así se descarta a quienes son negativos y se continúa hasta llegar a quien sí tiene el virus. El objetivo es probar los procesos y, sobre todo, asegurarse de que el sistema funciona correctamente. Por supuesto, está claro que todo tiene que pasar por una prueba y esto debe hacerse los próximos días, con una capacidad de alrededor de 1.500 por día. Si la prevalencia es baja, ¿ya?, entonces conviene usar full test. Mientras que si la prevalencia es alta, no conviene usar full test. Matemáticamente, la probabilidad de que una persona que yo testee y que tiene la enfermedad es mayor a 30%, entonces no conviene usar full testing y conviene testear individualmente. Una práctica que, de todas formas, aún no ha sido utilizada de manera amplia en el país y que genera opiniones opuestas. Puede ser especialmente útil en ciertas poblaciones especiales, como personal de salud, en hogares de ancianos y también en zonas en donde la prevalencia puede ser más bien baja. Me parece riesgoso. Puede suceder que una muestra que tenga una baja carga por virus pueda diluirse de alguna manera al mezclarse con muestras de otro paciente y no ser detectado. Si será posible aplicar en una población como la chilena es algo que deberán determinar las autoridades. Por ahora sigue siendo fundamental saber quiénes son las personas que al portar el virus también pueden contagiar a otros. Gracias. 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 Gracias.